Henshin Impact es el juego de moda ahora mismo, pero hay un problema. Muchos usuarios nuevos de Genshin Impact tienen problemas con la descarga de recursos. Algunas personas dicen que están atascados en la descarga de los recursos, algunos están atascados en volver a emparejar la descarga, y algunos dicen que está atascado la comprobación de actualizaciones en Genshin Impact. Ahora, si te enfrentas a cualquier problema al descargar archivos de recursos para tus aplicaciones móviles Genshin Impact, sigue solo cuatro pasos esenciales que solucionarán el problema de atasco en la descarga de Genshin Impact. Así que, empecemos. Primero, debes asegurarte que tienes suficiente espacio de almacenamiento y que tu Internet es fuerte. Por lo tanto, abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque Configuración adicional, desplácese hacia abajo, toque Opción de desarrollador. Ahora, desplácese hacia abajo y busque un ajuste llamado Estrangulamiento de escaneo Wi-Fi y mantener siempre los datos móviles activados para su red móvil. Después de resolver tus problemas de Internet, ahora necesitas asegurarte del almacenamiento de tu dispositivo. Para ello, abre Configuración, toca acerca del teléfono y luego Almacenamiento. Si primero echa un vistazo a esta tabla, esto le va a decir toda la información. Por lo tanto, la necesidad basada en lo que no es necesario puede eliminar aplicaciones no deseadas de su dispositivo Android o puede eliminar video, audio o una imagen de su dispositivo para obtener algo de almacenamiento libre o puede abrir aplicaciones de seguridad, pulse limpiador, pulse limpieza. Ahora, elimina todos los archivos basura. Ahora, después de seguir todos los procesos, su problema debe ser resuelto. Ahora, por cualquier razón, si usted tiene cualquier problema, siga el último proceso. Abra la Configuración.